¡Hey! Muy buenas a todos jugones, bienvenidos una vez más a mi canal, soy Private, estamos en PES 2018 y una semanita más, estamos con las noticias semanales, la actualización semanal, tenemos 3 nuevos representantes y tenemos una campaña de las que nos gusta que haya en PES 2018, campaña que os va a gustar un montón y también tenemos nuevos desafíos, de Copa Viscom y nuevos desafíos de Copa Desafío en Línea, así que sin perder más tiempo vamos con todas las noticias, vamos con el vídeo. Lo primero por lo que vamos a empezar es por la campaña que os comentaba al principio del vídeo, tenemos una campaña especial de triple experiencia, como os digo es una campaña en la que jugando partidos podemos obtener triple experiencia en nuestros jugadores, Estas campañas como es habitual no se aplica en MyClub Campeonatos, no se aplica en MyClub PES League y tampoco en Cooperativo, tampoco se va a aplicar en los partidos amistosos de MyClub. En el resto de partidos vamos a tener esa triple experiencia, así que aprovechar la oportunidad para subir de nivel a todos aquellos jugadores que tenéis un poquito atascados, que se han quedado un poquito rezagados con respecto a los niveles y así poder alcanzar sus máximas experiencias y poder alcanzar el máximo rendimiento de los mismos y aprovecharlos al 100%. La campaña va a durar desde el 7 de junio hasta el próximo 19 de julio, así que como os digo no desaprovechéis la oportunidad y durante todo este tiempo aprovecharla para subir de experiencia a todos los jugadores que podáis. Con respecto a la copa desafío versus comp tenemos un nuevo Challenge Cup, en este Challenge Cup como es habitual tenemos que enfrentarnos a varios rivales, son 3 rivales de la comp en formato de eliminación directa y las recompensas en esta ocasión por este tornillo va a ser de 10.000 gps como primera victoria venciendo a los 3 equipos rivales y la segunda en adelante será 1.000 gps, para obtener como os digo la recompensa de los de 1.000 gps tenéis que vencer a los 3 rivales de forma consecutiva. En la copa desafío en línea tenemos otra vez, continúa como sabéis empezó el 31 de mayo y todavía va a durar este torneillo que tenemos que es el Cooperativo Challenge, en esta ocasión va a durar como os decía hasta el 14 de junio, o sea una semanita más vamos a tener este torneillo que todavía dura, como sabéis es un torneillo en el que podéis obtener recompensas, 10.000 gps por vuestra primera victoria y de la segunda en adelante 1.000 gps, muy similar al versus comp pero en esta ocasión cooperativo, como sabéis es una campaña que ya llevamos desde la semana pasada y que todavía le queda otra semanita más de duración, pero bueno es una oportunidad para jugar cooperativo con nuestros amigos y ganar 1x2 en gps, así que bueno aprovecharlo también porque también es una forma de sumar gps. Esta semana tenemos 3 representantes especiales, se recupera los 3 representantes especiales que tuvimos en 3 campañas anteriores, como sabéis hubo una campaña en la que tuvimos las estrellas de la liga italiana, otra campaña que tuvimos de las estrellas de la liga inglesa y otra campaña que tuvimos de las estrellas de la liga española, en esta ocasión vuelven las 3 campañas por individual, por independiente, las tenemos las 3 al mismo tiempo quiero decir pero cada una de forma independiente y podemos obtener otras la posibilidad de ganar a aquellos jugadores de esas 3 ligas que no tuvimos la ocasión de ganar en su momento, como veis en la liga española pues tenemos todos los jugadores importantes de la liga española, son solo 100 jugadores con lo cual es una oportunidad si tenéis un millón de gps para poder vaciar este representante, solo son de 100 jugadores como os digo, en esta representante tenemos jugadores como Cristiano Ronaldo, como es Messi, tenemos también Suárez, Griezmann, tenemos aquí el portero Black, Sergio Ramos, Benzema, pues todos los mejores jugadores de la liga española, luego también jugadores muy buenos, bola dorada como en Zonzi, etc. De la liga inglesa exactamente igual, tenemos los mejores jugadores, Agüero, Courtois, Lukaku, Aguameyang, De Bruyne, tenemos a Kane, tenemos a Salat, luego bola dorada pues también tenemos los mejores y en la liga italiana exactamente lo mismo, tenemos por ahí a Buffon, Higuaín, tenemos al defensa Chiellini, excelentísimo, tenemos también a Mertens, a Dybala, entre unos otros, ¿vale? Me voy saltando así un poquito porque entre todos los demás, pues Icardi, tenemos también a Nainggolan y luego también por los mejores jugadores bola dorada en esta ocasión. Como os digo, son tres representantes en los que podemos obtener jugadorazos y como os he dicho, son de 100 jugadores, con lo cual con un millón de gps podéis vaciar el que queráis. Tenéis que tener un millón de gps para poder conseguir en el que queráis por los jugadores que más os interesen. Así que nada, una buena oportunidad para recuperar esas oportunidades perdidas de conseguir estos jugadorazos. Yo esta semana me he quedado un poquito con las ganas todavía de que llegara la leyenda de Patrick Vieira, le tenía muchas ganas. Esperemos que como la próxima semana empieza el mundial, pues a ver si para esa semana ya se vienen las leyendas o qué campaña o qué sorpresa nos depara, en este caso Konami, con respecto a la campaña del mundial, ¿no? Todavía no ha empezado el mundial, así que bueno, vamos a tener un poquito de esperanza de que llegue una campaña un poquito mejor y que, bueno, no sean refritos de campañas anteriores, ¿no? En esta ocasión pues tenemos un refrito de tres campañas anteriores y bueno, esperemos que la próxima, la próxima se venga un poquito mejor. Como os informé, el pasado 22 de mayo, próximamente vamos a tener nuevas leyendas, una de Corea del Sur y otra de Japón. Yo espero que estas leyendas pues vengan la próxima semana, todavía no han venido, estas semanas no han venido. Como sabéis, el 22 de mayo ya estaban disponibles en móvil y han pasado un par de semanitas y todavía no las tenemos en MyClub, en PC y Consolas. Así que bueno, yo espero que con la llegada del mundial lleguen estas leyendas que como sabéis, en móvil eran de forma gratuita, a pesar de que son dos leyendas voladoradas, pero son dos excelentísimos jugadores de los que le tengo muchas ganas. Así que bueno, espero que la próxima semana por fin podremos disfrutar estos jugadores. Y también pasa exactamente igual que con las dos leyendas anteriores, con la leyenda de Patrick Vieira. Como sabéis, también os lo informé el 22 de mayo, de que esta leyenda vendría próximamente a MyClub. Teníamos confirmación oficial de que iba a llegar, pero no había fecha determinada. Y yo también tengo muchísimas ganas de esta leyenda, le tengo especialmente ganas a esta leyenda. Tengo mucha ilusión por probar a Patrick Vieira en MyClub. La verdad que estoy muy ilusionado de que llegue, pero se está haciendo mucho de rogar, ¿no? Está tardando muchísimo. Y bueno, espero que con la llegada del mundial, pues tengamos esta campaña de Patrick Vieira, por fin. Por fin este jugador que se incorpora a MyClub, porque ya queda muy poquito de PES 2018, y voy a tener poco tiempo de probarlo. Y la verdad que eso me disgusta un poco. Así que espero que la próxima semana que llegue al mundial, por fin tengamos a Patrick Vieira en MyClub. Y esta semana tenemos nuevos jugadores cedidos. Tenemos a Perotti, tenemos a Cabela, tenemos a Schoen y tenemos a Rufier como bolas doradas. Y luego tenemos otros jugadores, bola plata. Pero bueno, generar en bola plata no es ninguno destacable. Yo esta semanita os voy a recomendar que probéis a Perotti como extremo izquierdo. Y como portero os recomiendo que probéis a Rufier. Pues es un muy buen portero, la verdad que os va a sorprender bastante. Así que mi recomendación de esta semana para los jugadores cedidos es Rufier y Perotti. La semana pasada, con respecto a directores técnicos, tuvimos la vuelta de los mejores jugadores de la Liga Master, los jugadores clásicos de la Liga Master. Esta semana, como tenemos la campaña, tanto de la Liga Española, Liga Inglesa y Liga Italiana, tenemos por aquí el entrenador del City, Guardiola. Tenemos a Simeone con su 4-2-2-2. Tenemos a Mourinho con su 4-3-3. Tenemos por aquí el entrenador del Paris Saint-Germain con 4-3-3 también. Tenemos el entrenador de la Juventus con la 4-3-3 también. Zidane también con una 4-3-1-2. En esta ocasión cambia, ¿vale? Porque Zidane originalmente venía con la 4-3-3, pero en esta ocasión viene con una 4-3-1-2. Tenemos al entrenador del Tottenham, 4-2-3-1. El entrenador del Nápoles con la 4-3-3. Y también vuelve Valverde, pero en esta ocasión viene con una 4-3-1-2. Y como os digo, tenemos el resto de directores técnicos, que son todos, como os digo, los más, digamos, destacados de tanto la Premier como de la Liga Italiana y de la Liga Española. Así que es una buena semanita para haceros con esos directores técnicos top que no habéis podido conseguir el resto de la temporada, ya que es una recopilación de los mejores. Como os digo, yo tengo tanto a Zidane como a Valverde, lo que pasa es que los tengo con distintas formaciones. Esta semana cambian de formación, vienen con una formación diferente. Simeone viene con su habitual, con la 4-2-2-2. Así que, bueno, una buena semana para poder conseguir estos entrenadores. En este caso, sí es una buena oportunidad. Así que, bueno, recomiendo que os salís con el director técnico que más os gusta esta semana y así poder reforzar vuestro club. Como ya os comenté la semana pasada, ya se acabó la actualización de forma física. Ya no vamos a tener más actualización de forma física durante este P-2018 y tampoco de momento tenemos ya torneos de P-Sleague en MyClub. Como sabéis, el último que hubo fueron las sesiones finales que daban paso a las series finales que se celebrarán en julio de 2018. Así que, bueno, este torneo solo estará disponible para todos los que nos clasificamos en esta serie final. Como sabéis, yo sí me clasifiqué y disputaré las series finales que se celebran en julio de 2018. Todavía no hay notificación de cuándo van a ser esas series finales, pero bueno, yo tengo ganas de que lleguen. De momento, no tenemos ningún torneo más de P-Sleague, así que nada, habrá que estar a la espera de nuevos acontecimientos. Y como recuerdo, tampoco hay actualización de forma física porque la semana pasada, el 31 de mayo, fue ya el último día que se aplicó esa actualización de forma física, así que a partir de esa fecha todos los jugadores pasarían a tener una forma física de C, que es la estándar de todos los jugadores. Es, digamos, su media original y no afectaría ningún cambio al respecto. Ya queda solamente una semanita para que empiece el Mundial. La verdad que hay muchas ganas de que llegue. A ver qué sorpresa nos trae P-Sleague 2018 para la próxima semana, ya que, bueno, esta semanita, como habéis visto, ha sido un pelín descafeinada, la verdad. Con otra vez otro refrito, ¿no? Como ya hemos tenido en semanas anteriores. Y bueno, la verdad que esperábamos algo un poquito más original, ¿no? Para que viniera un poquito la emoción de ese Mundial, ya que, como sabéis, pues bueno, en P-Sleague 2018 no tenemos licencia del Mundial, aunque sí tenemos equipaciones licenciadas, ¿no? De las selecciones. Y bueno, pues esperábamos algo, ¿no? Para la semana que viene esperemos que llegue algo más emocionante con respecto al Mundial, que nos motive un poquito a seguir disputando un poquito esos copas desafíos, esos torneillos, a ver qué nos depara la próxima semana con respecto a la llegada del Mundial y a ver quién se alza campeón, ¿no? De este Mundial. Iremos viendo y comentando por el canal todo lo que respecta al Mundial y bueno, espero que iremos viendo cosas y espero que podáis comentarme abajo en la descripción del vídeo qué os ha parecido esta nueva actualización semanal, las novedades que trae, qué os parece, qué opinión os merece al respecto, ponérmelo abajo en la descripción del vídeo y lo vamos comentando. Así que hasta aquí el vídeo de hoy ha sido un poquito cortito, pero es que tampoco hay más noticias que dar. Es hasta aquí las noticias que han llegado esta semana. Espero que os haya gustado de todas formas el vídeo. Si ha sido así, darle like, compartir el vídeo en vuestras redes sociales, suscribiros al canal si no lo estáis, ya que me ayuda muchísimo, me ayuda mogollón. Muchísimas gracias a todos los que estéis suscritos al canal, a todos los que veis los vídeos. Gracias por verme, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.